Estamos aquí, es que sentimos la bendición de Dios. Y el Señor es tan bueno con nosotros, que es tan bueno con todo el mundo, que derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, por amor a nosotros. Bueno, yo me fortalezco en la palabra de Dios. Dice en el Salmo 27, dice Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién te miré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es de atemorizarme? Aleluya, gloria a Dios. Y como todos lo podemos a Cristo, Él nos fortalece, gloria a Dios. Aleluya, estoy tan agradecida con mi Señor, que no sé con qué pagarle, pero le agradezco porque me permite alabarle. Y con eso voy a expresar mi gratitud, porque Él es mi amigo. Yo sé que es amigo de todos nosotros, y de todo el mundo para el que lo busca. El Señor es nuestro amigo, nuestro más íntimo amigo, porque Él sabe todas nuestras intimidades. Y gloria a Dios por ello, porque Él es bueno con nosotros. Su bendición está con cada uno de nosotros. Para lo que lo buscamos, el Señor nos bendice con todo su amor y con toda su misericordia. Voy a cantar una alabanza para honra y gloria a mi Señor Jesús, porque Él se merece toda alabanza y toda gloria. Porque Él es nuestro amigo, se la va a dedicar para honra y gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Cristo. Divino amigo, de mi vida. Me alienta cada día continúa, cuando parece todo ya perdido. Tú vienes y me quieres ayudar. Divino y dulce amigo de mi vida, Ayúdame, cuando yo ya no puedo continuar. Ayúdame. Ayúdame, así como lo hiciste que deje. Ya falta muy poquito en el camino, puedo decir por fe que ya llegué. Ayúdame, ya falta muy poquito en el camino. Gracias, mi Señor. Gracias por ser tan bueno, mi Señor. Por que me permites a la parte adorarte con todo mi corazón. Gracias, mi Señor, por ser este amigo bueno que todos necesitan. Aleluya. Gracias. 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 Faltamos un poquito en el camino, puedo decir por fe que ya llegué. Ya faltamos un poquito en el camino, puedo decir por fe que ya llegué. Gracias, señor Aleluya.